La promulgación del decreto 1363 del Ministerio de Educación, que establece un nuevo plan de estudios de quinto y octavo año de enseñanza básica, dejará a los estudiantes sin educación musical. Esta decisión, que dejó perplejos a los profesores del área, los motivó a demostrar su descontento y entregar una carta en la Seremía de Educación para solicitar soluciones a este problema. Se han producido varias modificaciones en las últimas décadas, pero ahora ya esto culmina con esta disminución drástica, con esta eliminación del subsector de artes musicales en séptimo y octavo, se funde nuevamente en educación artística, así es que los niños se están perdiendo de una educación integral. Por esto, los profesores solicitan que se derogue este decreto, o se motive a los sostenedores de los colegios a no disminuir las horas de educación musical. Sin embargo, según el Seremía de Educación, esto dependerá de la creatividad de cada establecimiento, para conseguir los resultados en materias que son urgentes mejorar. Como el problema de la lectura y de la comprensión es un problema bastante profundo, lo que se está haciendo es abordar eso. Pero una vez superado el problema de eso, en cada establecimiento, porque esto no tenemos que mirarlo como un problema global, sino que en cada establecimiento, los directivos pueden modificar el currículum y hacer una propuesta, y con eso redistribuyen las horas de clase en los distintos sectores. Para los profesores, la disminución de las horas de esta materia también representa una disminución de su salario, por eso esperan llegar a un acuerdo, para lo cual continuarán movilizados y en espera de resultados.